¡Señores! ¡Continuamos! ¡Continuamos ahora con Franco Escamilla aquí en Están Parados! ¡Un aplauso fuerte! ¡Franco! ¡Gracias! ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¡Eso! Me presento, mi nombre es Franco Escamilla. Realmente me llamo Franco Javier López Escamilla, pero mi repre me dijo que mis opciones para nombre artístico eran Franco Escamilla o Javier López. Hablé con Chabelo por teléfono y le pregunté, ¿no? ¿Y habrá pedos si me llevo igual que tú? Me dijo que estaba bien, pero que cuando él se muriera me dejaba el nombre. Y dije, no, no mames. Llevo seis años haciendo comedia, empecé por accidente, empecé porque la gente... Bueno, me hice una fama que soy muy enojón. No es cierto, no es que yo me enoje, sino que hay cosas que... ¿Cómo decís si me suena feo? Me cagan, me zurran, me defecan, me laxan, ¿no? Por ejemplo, la música disco. La primera vez que fui a un antro, yo nunca había escuchado esa música. Entramos, todo oscuro, yo no podía ver ni madre, ¿no? Y la música empezó el DJ, ¿no? Así durante media hora, ¿no? Luego media hora después... Media hora después... Media hora después... Media hora después... Y media hora después... Había una muchacha, baile y baile, ¿no? Y me dice, esa canción me encanta, yo es la misma estupidad. Que lleva dos horas sonando, no mames. Luego empecé a escuchar reggaetón, tampoco me gustó. La primera rola de reggaetón que escuché decía en el coro... No me importe que usted sea mayor que yo... Hoy la quiero en mi cama... Y no malinterprete mi intención... Que no mames, ¿no? ¿Para qué la quieres, güey? Ay, señora, me leo un cuento, que no mames. Lo único bueno del reggaetón es que todas las damas... Menores de 60 años... En cuanto escuchan el dulce y amado de los tambores del reggaetón... Empiezan a mover la cola, ¿no? Y no lo hacen a propósito, saben sus caras, que no saben qué está pasando. A mí me gusta el rap, me fascina el hip hop... Pero ya estoy cansado de defenderlo. Por ejemplo, el cártel de Santa... Chingón la música, ¿no? Pero la letra... Voy a matar a todos esos hijos de perra... Y tú le hagas el bate lleno de balas... Te corto los huevos... Oye, tranquilo, cabrón... Y todavía al final dice... Amor y paz... No es que yo quiera hacer corajes... Por ejemplo, me caga, me zurra, me defeca, me laxa... Ir al banco, ¿no? Y que nada más hay tres cajeras... Y como 80 güeyes en la fila, ¿no? Y de repente una de las cajeras se para y se va, güey, ¿no? Y yo en la fila, ¿dónde vas, güey? ¿Sales a las seis, mamacita? ¿Dónde vas, chingón, güey? ¿Qué mear ni qué nada? Aguántate, güey. Y siempre hay un señor a mi izquierda, ¿no? Deberían de poner más cajeras. Yo neta... Pídeles chamba, tienes ideas bien chingonas, ¿eh? Y luego, a mi derecha... Gracias. Siempre me toca a mí que a mi derecha hay una viejita entre los 80 y la muerte. No sé calcular edades, güey. Y la viejita me dice... Eso no es nada. Yo vine ayer y estaba igual la fila, ¿no? Ahí donde le doy mi teléfono, tenga, señora. ¿Esto para qué? Marquele a alguien a quien le importa una chingada. A mí no me esté jodiendo. Pero no es que yo quiera hacer corajes, ¿no? La gente se esfuerza. Por ejemplo, sí les voy a pedir una propina. No voy a pedir dinero, obviamente. Mil dinero, gracias a Dios, no me preocupa, ¿no? No tengo, ¿para qué chingada me preocupa? Que se preocupen los que tienen, se los pueden quitar a mí, ¿no? Una vez dejé mi carro abierto, le pusieron en estéreo, güey. Quería vender mi carro y que le pongo atrás. Lo vendo. Pinzcuincle que le pone abajo. ¿A que no? No se sientan mal, siempre he sido pobre, ¿no? De, pobre de adeveras, no de los nuevos pobres que andan ahí vendiendo carros y la madre. No, no, no. O sea, de toda la vida. Yo recuerdo hace poquito fui a una de esas tiendas departamentales donde compras muebles, ¿no? Le dije al cajero, vengo a hacer el último pago de la cuna. Me dice, ay, ¿cómo está el bebé? Soy yo, cabrón. Siempre he sido pobre, ¿no? Cuando éramos niños intentaron robar mi casa y se metieron de noche los rateros, levantaron dos horas en chinga, no encontraron nada. Y nos fueron a despertar, ¿no? Para burlarse de nosotros. Y nos decían, ¿cómo que no tiene nada nomás? Esos vatos pobres, güey, ¿no? Y nosotros, ay, qué pena. Mi hermana bien fresa. Es que nos robaron ayer, güey, ¿no? Les voy a pedir algo más caro que el dinero, les voy a pedir que me agreguen al Facebook. Quiero tener un millón de amigos, ¿no? Que en la vida real ya no tengo amigos, güey. ¿Sabes qué pasa? Que tengo un hijo de un año ocho meses y me junto con güeyes que tienen hijos y son pura competencia, ¿no? Mi hijo caminó al año cuatro meses, ¿no? Y otro güey y su hijo caminaron los ocho meses. Y tu hijo no camina. Y yo, ¿no? ¿Por qué? No sé, güey. No soy pediatra. Pero el mío ya camina, güey. Y tiene ocho meses. Le digo, ah, pues lo felicito. Mañana le compongo un corrido al güey. Y tu hijo no camina, no, no camina. De veras no camina. Como si yo le fuera así. No, no te creas. Párate, mi hijo. Ya se dio cuenta, güey, ¿no? Le digo, no camina. ¿Por qué? Porque está bien chulo. Todo el mundo lo quiere cargar. Tu hijo está bien feo. Por eso camina. Porque nadie lo carga. Y el huerco dijo, tengo que buscar la manera de desplazarme, ¿no? Hay bebés bien feos. Yo quisiera decirle, qué bonito está tu hijo. No me sale. Lo más que llego es, ay, qué bonito mameluco le pusiste. Bueno. El niño todo feo y te da los brazos. Y yo, no, no, no. Me dice, cárgalo. No, traigo gripe y no le quiero seguir. Muchísimas gracias. Mi nombre es Franco Escamilla. Gracias, están parados.